Hola Necesito que me presten atención porque en mi casa estoy de cuenta que no existo ¿Pero por qué? Y llegué a mi casa re contenta porque me había sacado un día en geografía y como si nada, no me prestaron atención, hacían lo suyo a mi hijo y me siento re mal, necesito desahogarme ¿Te ignoraron? ¿No es porque te sacaste una buena nota? Si, por eso, no entiendo Y necesitaba que ustedes me apoyaran y que me escucharan Si, somos todos amigos Para eso estamos, para lo que necesites Bueno, gracias Bueno, tenia que decir eso nomás ¿Alguno va para mi barrio? Si yo soy yo, no puedo ir en mi casa Bueno, gracias Chau Hola papá, hola mamá Hola hola ¿Viens? ¿Qué quieren ustedes? Bien. ¿Qué quieren con el colegio? Dale. Muy bien. Tuve una buena noticia. Me saqué un día en geografía. ¿Querés café, hija? Dale, dale. Algunos de los dos me tienen que firmar. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien. Guárdalo y seguí teniendo las buenas notas. Bueno. Gracias. Nosotros queríamos decirte que estábamos muy orgullosos de vos como te estás yendo el colegio últimamente. Gracias, papá. A mí me hace bien que ustedes me respeten Sí. Y que estén orgullosos de mí. Sabes que podamos hablar con nosotros como yo siempre. Gracias.